Compañece en el clonadero del Betis Gonzalo Jardino, por favor, no me lo pide antes de la pregunta. Hola, Chito González de Deportes 4. Bueno, ya hemos muchas semanas hablando de que no jugamos la vida. En este caso, la vida está prácticamente ya acabada, ¿no? Porque hay una poca opción de permanencia ya, hasta la altura, donde estuve de otra derrota más. Bueno, yo creo que hoy, fundamentalmente, lo que sí es un paso atrás, lógicamente no lo voy a negar importante porque, bueno, en todos los aspectos, el ganar el partido de hoy creo que era muy importante. Lógicamente, esta derrota duele en todos los aspectos, en el anímico, en el matemático, en todos los aspectos. Sigue quedando mucho por delante, lógicamente. Bueno, así que esta primera vuelta es realmente muy mala, muy pocos puntos. Y, bueno, para conseguir la permanencia de haber un cambio radical en todos los aspectos. En el equipo, en el movimiento, en el juego, en las cosas, en todo lo que hacemos. Y, bueno, lo que hicimos en el partido restante es lo que hay por delante del equipo. Debe hacer muchas más cosas mejor. Buenas noches, Juan Carlos. Isaac Estalera, de Telesevilla. ¿Qué explicación le da al cambio de Jordi Figueras y acabar el partido con tres centrales, con todo lo que se juega a Valver? Sí, bueno, creo que en la primera parte, pues hemos puesto... Yo creo que el partido tiene varias circunstancias, accidentes muy graves, o varios errores muy graves, que condicionan el partido muy en contra nuestra. El primer error importante es el 0-1, al minuto 1, en una posible virtud del rival, que es llegar con una banda a centrar y, si por ejemplo, a otro jugador de una banda, y un error grave nuestro en el marcaje, en una jugada que yo creo que debemos resolver mucho más eficazmente, porque creo que es más... creo que debemos resolverla bien y no encajar ese gol. Creo que en el minuto no encaja ese gol, una circunstancia desde mi punto de vista grave. Bueno, a partir de ahí, yo creo que hay una segunda circunstancia muy grave, que es que, bueno, con 0-1, con un golpe fuerte, pues más o menos nos vamos restableciendo, hemos tenido varios tiros de Lío Bantistado, hemos tenido varias llegadas, bueno, pues más o menos vamos metiéndonos un poquito en el partido, y viene una expulsión que es también un segundo punto muy grave. No voy a calificar ni al árbitro ni a mi jugador, porque no lo sé lo que ha pasado, es decir, no lo puedo calificar, vosotros lo habéis visto, si es más, si es menos, si puede ser, si no puede ser. Pero lo que sí que digo objetivamente es que es un segundo punto grave del partido, que condiciona mucho en contra nuestro. Entonces, cuando nos vamos al descanso, lo que yo veo es que debemos reforzar las áreas. La ofensiva, porque somos 10 y debemos crear más gente cerca del área, con lo que jugamos con dos delanteros, dos delanteros como Rubén y Molina, con un media punta, intentando que esté cerca de los delanteros, como es Lío Bantistado, y teniendo menos elaboración, pero más llegada arriba. Lo mismo pasa al revés, tenemos que reforzar más nuestra área, porque ellos nos están dando todos los balones con Oriol, Oriol cae a un lado, saca a Paula de su sitio, llega a otro sitio, saca a Maya de su sitio, y al final nos ganaban de cualquier balón que Oriol venía a un lado, ganaban el balón, entonces era intentar reforzar ese juego aéreo en nuestra área y también en la área contraria. Ese era el motivo del cambio. A partir de ahí, la verdad, si queréis que diga la verdad, en la segunda parte, el cambio era, bueno, pues Leo Bantistado estaba pidiendo el cambio por un problema muscular, Álvaro Varillo estaba pidiendo el cambio por un problema muscular, y ya el tercer cambio, la única posibilidad que había era la de quitar el jugador que estaba pidiendo el cambio. Y ahora sí, entiendo que en la segunda parte, viene otros dos accidentes graves, uno que es que fallamos un penalti contra 10 jugadores, cuando nos podemos meter en el partido, y otro que nos metamos un gol en propia puerta, en una jugada que no ha vuelto a haber perdida, y normalmente pues entiendo que es una jugada que normalmente no debemos encajar o meternos nosotros mismos en el gol, porque no es el último accidente grave del partido. De los cuatro partidos que ha disputado usted con el Betis en Liga, tres han sido ante el rival de directo, no ha ganado ninguno el Betis, ¿qué crees que le está aportando Juan Carlos Garrido al Betis? Bueno, pues de momento nada, de momento está claro que tenemos que mejorar todos mucho, y en ese todos me incluyo yo, por desgracia, de momento yo no entiendo que hayamos conseguido a nivel efectivo cambiar grandes cosas, evidentemente seguimos cometiendo los mismos errores que se cometían en el pasado, y al final pues debemos analizar el porqué se siguen cometiendo estos errores tan infantiles y tan graves, entonces creo que al final un partido de fútbol de este nivel, con esos cuatro errores que te he resumido, que te he concretado, que te he hablado, perfecto, son errores lo suficientemente graves como para que sea muy difícil el ganar un partido. Yo entiendo que el rival Osasuna, eso que va muy bien trabajado, en estos momentos mejor que nosotros, y un equipo que, bueno pues, es un equipo que trabaja bien los partidos, y no le voy a quitar ningún mérito, pero es, tiene su mérito, hacen bien las cosas, y nosotros creo que debemos mejorar en todos los aspectos, conmigo en la cabeza. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Nacho, en el canal Subradio, que, escuchándole, sepan que adivinir. No, yo creo que, en una situación como esta, creo que ese tipo de soluciones son muy fáciles, yo creo que al final, lo que se trata es de seguir trabajando y tratar de estas cosas, por difíciles que sean en una situación como esta, el levantar la cara y el siempre estar trabajando ante errores, como estoy hablando, de los errores que estoy hablando, tratar de corregirlos. Hola Juan Carlos, soy Rafael Pineda, el líder del país, le he preguntado de forma cruda, directamente, primero, si esto tiene solución, y la segunda es, si no sobraba, oír la esparada a los futbolistas... No, he dicho que suelos hacer todos los días, si lo vamos a hacer todos los días, bueno, suelos hacer todos los días, yo creo que la afición merece el suficiente respeto, como para que sea cual sea el resultado, su equipo se quede ahí en el campo, a saludarles, y en este caso, es decir, dar la cara, en otros momentos era compartirlo con la afición. Hoy pensábamos que lo íbamos a poder compartir con la afición, y por desgracia ha sido un sufrimiento que toca tenerlo, y que la gente nos diga lo que nos te va a decir, que tiene todo el derecho para decirlo. ¿Otra pregunta? ¿Esto tiene solución? Bueno, son 19 partidos por delante, y entiendo que hacer matemáticas es no... ya, es decir, son las matemáticas son muy claras y muy fáciles, al final lo que da la permanencia suele ser 40 puntos, y estamos hablando de una segunda vuelta de 30 puntos, como he venido diciendo casi desde el principio, y para eso creo que tenemos que cambiar muchas cosas en el equipo, muchos hábitos, mucho trabajo, también porque no lo voy a negar, reforzar el equipo con los jueves que se está trabajando, conseguir que esas gestiones se hagan con celeridad, se hagan bien hechas, se hagan a tiempo, y vengan los jueves cuando tienen que venir, y en eso al final es un trabajo de todos, en el que todos tenemos nuestra responsabilidad, yo no me voy a quitar lo mío, y ya todas las preguntas que me habéis hecho he contestado, asumiendo mi parte de responsabilidad que la tengo, lógicamente, del tiempo que llevo aquí. Ahora bien, creo que debemos hacer una reflexión muy profunda, y todos los que estamos aquí dentro, entender que para sacar esto adelante hay que cambiar muchas, muchas, muchas cosas. Hola Juan Carlos, José Manuel Jiménez de Onda Cero, ha alineado usted a Leo Batista hoy, con un solo entrenamiento, ¿por qué y cómo ha visto su rendimiento en el terreno de juego? Bueno, lo he alineado porque es un jugador de nuestro equipo, que llevamos tiempo de cartel para ficharlo, considero que es un jugador importante, que lo necesitamos en el campo, en el equipo, creo que es un jugador importante, y lo he visto bien, ha sido creo que de los jugadores más peligrosos del equipo, y ha sido el que más ha participado en acciones ofensivas, y de los que ha generado más peligro en la protería contraria, lo que pasa es que lógicamente también sabíamos, que podía darse el caso de que un jugador que lleva tanto tiempo sin jugar, partidos, pues no tenga el ritmo de aguantar los 90 minutos, pero bueno, mientras ha estado en el campo, ha sido un jugador que ha creado mucho peligro en la portería contraria, y creo que es un jugador importante para el Betis en esta segunda parte de la temporada. Sí, buenas tardes, señor Garrido, desde Doña Cádera Ser, hacía veces que hubo podido notar entre aficionados y demás, el debate no era ver si el Betis consigue salvarse o no salvarse, sino que incluso instaura un debate, ¿merece la pena gastarse una millonada en seguir reforzando el equipo? ¿Qué tendría usted que decir sobre todo esto, cuando hemos visto que la operación me ha batizado, aunque el viernes hoy ha sido el mejor del equipo, pero que le ha resultado gravosa al equipo, si merecería la pena gastarse mucho dinero para salvar una situación que ahora mismo parece prácticamente insalvable? Yo creo que el club está obligado a hacer, todos los que estamos dentro, que estamos obligados a hacer nuestro máximo esfuerzo en todos los sentidos. Hay un consejo de administración, con un presidente a la cabeza, que están intentando hacer esos esfuerzos ya de semanas atrás, y que hay jugadores, como venimos diciendo, semanas atrás estamos pendientes de que venga, por desgracia no han venido, algunas operaciones se están midiendo en traste, cosa que es grave, y creo que por supuesto que sí, que hay que hacer el máximo esfuerzo para poner todo lo que se pueda para salvar al equipo, todos, el consejo de administración, el cuerpo técnico, los jugadores, todos, el consejo de administración en estos momentos lo que puede hacer es reflexionar sobre qué es lo que necesita el equipo y tratar de mejorarlo fichando a los jugadores. Solo adentro una cosa, para el palo compañero, ¿alguien se puede ver cómo es el mundo del fútbol? Que si no se gana el puesto de destralado, porque lógicamente corre peligro, ¿y no le parece que usted, demasiado arriesgado, que venga un futbolista, lógicamente, que usted recomendase, sin saber el futuro suyo, en el Betis, cual va a ser? Bueno, creo que los intrales siempre estamos en manos de los presidentes o los dirigentes que toman las decisiones que crean en cada momento. Que a juntas, yo creo que los jugadores que se quieren fichar en este club son jugadores que no es que solo porque los digan el ganador y además, entiendo que los jugadores que se han intentado fichar son jugadores bastante del que he conocido el presidente.